¡Ay! ¡Ja! ¡Antonio Tony de la Rosa, la leyenda de la acordeón! ¡Ey! Allá por el sur de Texas, en el rancho La Quinenia, nació Tony de la Rosa, para formar su leyenda. La leyenda que formó, es música de acordeón, que desde temprana edad, lo ha hecho de corazón. Con mucho modo de tocar, y interpretar sus canciones, nos hace feliz el alma, y también los corazones. Ahora mi amigo Tony, vino el mucha la molestia, le pedimos sus amigos, nos dejo usted una muestra. ¡Ey! ¡Eso le tome! ¡Eso le tome! Tony de la Rosa, un hombre, sencillo de corazón, y a la gente lo ha aclamado, como rey del acordeón. Y en Aigaló, bien nacido, quien nace para criador, ya nace con una estrella, y la voluntad de Dios. La leyenda ya está hecha, ya jamás se va a borrar, por muchos años que pasen, la vamos a recordar. Tu público que te aprecia, hasta algunos que no ves, piden que Dios te bendiga, a donde quiera que estés. ¡Eso le tome! ¡Eso le tome! ¡Ari de la Rosa, que Dios te bendiga, a donde quiera que tú estés! ¡Ari de la Rosa, que Dios te bendiga, a donde quiera que tú estés! Gracias.